Lectura del capítulo 7 por Claudio Guillén El anterior da paso a uno nuevo con propiedad, puesto que reaparece Don Quijote y lo interrumpe, pero sigue la escena, tan lenta como el diálogo con el que coincide, ocupada por dos finales, el del escrutinio inconcluso y el del torneo soñado por Don Quijote. En la primera aventura soñada, de la que nuestro caballero, no cortesano, sale mal parado. Aquí su locura es grotesca y más asombrosa, para los demás que risible. Anteriormente, él había confundido la ficción novelesca no con la vida, como puede pensarse, sino con la historia. Ahora confunde el sueño, en que vuelve a desdoblarse, esta vez como Reinaldo de Montalbán, con la vigilia. Y terminada la escena, se queman todos sus libros, no sin una última alusión a la Inquisición, o más precisamente, al brazo seglar, el ama, que ejecuta sus sentencias. Don Quijote no volverá a leer un libro, ni siquiera el que contará sus hazañas, y no porque desaparezcan los suyos, ya no le hacen falta. Puede soñarlos, los lleva consigo, los vive, convirtiendo el mundo en una ficción, dentro de la ficción que le contiene a él. Se sitúa así en una novela de caballerías, síntesis de muchas del género. Su punto de vista no es el de ningún otro. Le rodea un entorno escrito, un género literario, para él verdad histórica, configurada por virtuales aventuras que le aguardan, imprevisibles, pero propias por fuerza de este género. La palabra escrita tiene una vitalidad contagiosa, en la estela de aquellos humanistas para quienes un virgilio ofrecía personajes tan valiosos como los históricos. En el talante de un petrarca estaba la semilla del cervantino. Se ha dicho que es un contrasentido hacer tapear la biblioteca de Don Quijote para que luego él no encuentre los libros que no están allí, porque cuando se levantase no los hallase. Pero no es este el punto de vista del hidalgo, que ignora su destrucción y para quien no es un absurdo ir en su busca. Si hay articulación sorprendente, se halla en la diferencia entre el desvarío inicial y el relativo sosiego con que se prepara la segunda salida. Este cambio cabe en el sumario de acelerado tempo que, tras la segunda escena dialogada, abarca 15 días de la historia, siempre menos limitada que lo que de ella se narra. La segunda salida y la presentación de Sancho son dos sucesos anunciados. El principio de primera parte del capítulo 4 aclara la intención que tenía Don Quijote de volver a su casa y de acomodarse, como le recomendara poco antes el ventero, de un escudero. Ahora éste hace su apresión. No anticipemos lo que será, ni ningún otro aspecto futuro de una narración que se va ampliando y profundizando en el tiempo, apoyándose en la libertad del héroe y la del autor. Este dinamismo visible no es lo mismo que una reelaboración, conjeturada, o que la reordenación de unos capítulos. El componente de este proceso, que más venía pidiendo la invención de Sancho Panza, era el desarrollo del diálogo, que surge en los capítulos de la venta, se ensancha en los intercambios con Juan Aldudo y Pedro Alonso, que en algo prefigura a Sancho, ocupa todo el escrutinio y continúa ahora. Con Sancho el dialogismo puede ir convirtiéndose en el principio estructural constante de la novela, al que se sumarán otras no solo personas, sino mentes humanas independientes, contrastes dialécticos entre pareceres, que van superponiéndose y, en última instancia, puesto que el narrador no nos da el código o clave de los mensajes, solo pueden resolverse en la mente, abierta en potencia a todos estos del lector. Entre los personajes cervantinos y sus nombres, hay una relación funcional. Panza insinúa un biologismo carnavalesco. Sancho procede del refranero y del folclore, pero también de los rústicos y bobos de las imitaciones de La Celestina y del teatro anterior a Lope. En Sancho Panza se aunan la simpleza y la sagacidad, como en Don Quijote la locura y la cordura, pero con las inversiones y las sorpresas propias del dual arquetipo folclórico. Pero no solo Don Quijote queda individualizado. Más allá de sus orígenes, como Tonto, Listo, Bufón o Parodia del Escudero de Amadís, Sancho se singulariza y, por tanto, va revelando toda su complejidad contradictoria, no ya de tipo, sino de persona. Por ahora se indica ante todo su simplicidad, aunque el diálogo final, de verdad recible, apunta su agudeza y aptitud burlesca. Por ahora, el Señor y el Criado van unidos por una misma credulidad, disponibilidad y capacidad de futuro, al menos por cuanto sus ilusiones se tocan y requieren mutuamente.